¿Qué pasa cuando dejamos de existir? ¿Cuando nuestro corazón deja de latir? Lo primero que hizo fue coger, cogerme la mano y sacó mi espíritu de mi cuerpo. Me recibió una persona con un rostro miedosísimo. Si los ángeles existen y creo que sí, me llevaron a ese encuentro divino. Si hay algo, si hay algo después de que tú mueras. Hay vida antes de la muerte y eso es lo que importa. El cielo y el infierno existen. Acompáñame a conocer los testimonios más impresionantes de vida después de la muerte en la nueva serie digital de RedMás, en donde presentaremos las pruebas de la existencia del más allá.